La camiseta de la Universidad Autónoma de Zacatecas porque somos una universidad de excelencia y así lo demuestran los indicadores y así lo demuestran ustedes el día de mañana que estén laburando en cualquier empresa o por cuenta propia. Para nosotros es siempre un orgullo poder participar en la formación de cada uno de ustedes. Tuve la dicha, la fortuna de ser profesor de algunos de los alumnos de Ingeniería en Comunicaciones y Electrónica pero a nombre de todos los docentes que participaron en su formación les extiendo la más cordial felicitación no solo a ustedes sino también a sus padres, a sus tutores y en general a todos aquellos que van a hacer uso de sus experiencias y de sus capacidades. En esta madrugada, mientras pensaba cómo realizar este discurso me recuerden muchas vivencias dentro de la universidad alegrías, desveladas, por gusto, caminatas, los camiones por la mañana a veces la lluvia, el frío pero siempre con la motivación de estudiar la motivación de salir adelante Este, a pesar de que mis palabras pueden ser arrelladas no es un discurso para rellenar en espacios sino momentos de reflexión y combinación de nuestras vidas que empiezan, que empiezan bueno, ya habían empezado pero expresamos nuestra vida profesional quizás podamos continuar haciendo más grande nuestra felicidad. Eventos como este adornan a nuestra institución con este acto se reconoce y valora el esfuerzo dedicación disciplina trabajo constancia de todos ellos y ratificamos que la formación de estudiantes de alta calidad sigue siendo una de nuestras principales tareas y un fruto puesto al servicio de la sociedad somos conscientes que en una sociedad y en un mundo caracterizado por el enorme valor y peso del conocimiento como llave para el futuro y medio para competir con ventaja en el concierto de las naciones la educación superior es y será crecientemente un factor estratégico para construir un futuro de dignidad para Zacatecas y sus habitantes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!